Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, vamos a hablar de los 10 beneficios del ejercicio para tu salud física y mental. Número 1. Mejora la salud cardiovascular. El ejercicio regular puede mejorar la salud cardiovascular. Cuando haces ejercicio, tu corazón se fortalece y se vuelve más eficiente para bombear la sangre por todo el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Número 2. Control de peso. El ejercicio también puede ayudarte a controlar tu peso. Cuando haces ejercicio, quemas calorías, lo que puede ayudarte a perder peso o mantener un peso saludable. Número 3. Reducción del estrés. El ejercicio puede ser una forma efectiva de reducir el estrés. Durante el ejercicio, el cuerpo produce endorfinas, que son sustancias químicas que te hacen sentir bien y reducen el estrés y la ansiedad. Número 4. Mejora del sueño. El ejercicio regular también puede mejorar la calidad del sueño. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo se cansa y es más fácil conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Número 5. Aumento de la energía. El ejercicio puede aumentar tu nivel de energía. Aunque pueda parecer contradictorio, cuando haces ejercicio regularmente, tu cuerpo se vuelve más eficiente para producir y utilizar energía, lo que puede hacerte sentir más activo y alerta. Número 6. Fortalecimiento muscular. El ejercicio también puede fortalecer tus músculos y huesos, lo que puede ayudarte a prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con la debilidad muscular y ósea. Número 7. Mejora de la flexibilidad. Además, el ejercicio puede mejorar la flexibilidad y la movilidad articular, lo que puede ayudarte a realizar actividades diarias con mayor facilidad y reducir el riesgo de lesiones. Número 8. Mejora del estado de ánimo. El ejercicio puede mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Las endorfinas producidas durante el ejercicio pueden hacerte sentir más feliz y relajado. Número 9. Mejora de la autoestima. El ejercicio también puede mejorar la autoestima y la confianza. Cuando haces ejercicio regularmente y ves los resultados positivos en tu cuerpo y en tu salud, esto puede mejorar tu percepción de ti mismo y tu autoestima. Número 10. Mejora de la calidad de vida. Por último, el ejercicio puede mejorar la calidad de vida en general. Cuando estás en buena forma física y mental, puedes disfrutar de la vida al máximo y participar en actividades que te gusten. Así que ahí lo tienes. Los 10 beneficios del ejercicio para tu salud física y mental. Si has estado buscando una razón para comenzar a hacer ejercicio, esperamos que estos beneficios te motiven a comenzar una rutina de ejercicio regular. Nos vemos en el próximo vídeo.